No, no te voy a acercar, pues te lo que más no se vio. Mano, oye. Galen. Vamos a quitarme un poquito. Gracias. 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 y 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